Hola hola amigos sean bienvenidos a un nuevo video mas para el canal el dia de hoy vamos a hablar de los jugadores que estan levantando la mano para la selección nacional y otros que estan 100% confirmados por el profesor Luis Fernando Tena en esta lista amigos nos vamos con Jonathan Franco el jugador de municipal que si pertenece a la selección sub 20 pero el otro año luego del mundial porque no convocarlo con la selección nacional porque amigos el muchacho los juegos que ha jugado con municipal lo ha hecho con mucho carácter y sobre todo bastante fino y seria una pieza clave en la selección nacional con el segundo amigos que nos vamos es Matam Pele que esta fecha fifa no pudo venir por su equipo el apoel de israel pero mas seguro que el otro año lo veremos defendiendo los colores en la nation league del azul y blanco y otro amigos que estará lo mas seguro es aaron herrera el actual jugador del raza lake que iba a estar en esta fecha fifa donde guatemala se enfrento a colombia y honduras pero por el tema de su papelería no lo pudo estar y ojalá que el otro año todo este en orden con su papelería para que lo veamos defendiendo los colores de guatemala el siguiente en la lista es jorge aparicio que no fue convocado en esta fecha fifa porque recordemos que el viene saliendo de una lesión y es un jugador que siempre te va a aportar a selección nacional el siguiente es marlon renato sequen que quizás no se ha convocado pero a mi parecer a mi si me gustaría porque tiene un gran nivel al igual que cesar eduardo archila ambos jugadores de municipal cesar eduardo es un jugador que tiene bastante nivel y sobre todo tiene una carrera impresionante que está viviendo de los mejores momentos de su carrera en el fútbol nacional que vendría muy bien de recambio porque amigos recordemos que a los seleccionados nacionales últimamente les está afectando el tema físico en el segundo tiempo y para mí cesar archila sería el ideal para cubrir algún jugador en el segundo tiempo y sobre todo está levantando su manita para la selección nacional con el nivel que ha mostrado últimamente con el cuadro de municipal ahora nos vamos con de winder bradley que es un jugador delantero de la antigua guatemala que últimamente no lo han convocado y creo yo que es un jugador que se lo merece a pesar de que le dan pocos minutos dos minutos que está dentro de la cancha no defrauda y sobre todo a veces tiene gol y eso es muy bueno para la selección nacional y ahora amigos nos vamos con el último en la lista es leiner garcía el actual jugador de comunicaciones que si viene saliendo de una lesión todos ya sabemos del nivel que tiene este jugadorazo y sobre todo amigos de los pocos minutos que le dan en comunicaciones no los ha desaprovechado y también amigos se merece una oportunidad en la selección mayor de guatemala siempre y cuando se sienta en confianza después de su lesión y recupere el nivel que tenía antes de la lesión y amigos ayer subí un vídeo de los jugadores que se deberían de quedar de los que fueron convocados en la fecha fifa de la selección mayor y ustedes amigos que opinan de esta lista que acabo de mencionar que merecen ser llamados a la selección nacional y bueno amigos yo hasta aquí dejo este vídeo buenísima onda pilas